Conocer de la sociedad directamente qué es lo que ellas consideran pertinente que haya que reformar en la ley o qué leyes hay que crear para mejorar las condiciones de vida de las mujeres. En ese sentido tenemos varias iniciativas, no hemos podido, diríamos, estamos con un poco de rezago en cuanto a las propuestas, pero aproximadamente tenemos unas seis o siete iniciativas que hemos retomado de las propuestas de la ciudadanía. Muchas veces la postura de los hombres es en cuanto a que si a ellos les pasara, entonces eso nos dificulta un poco porque lo apropian, no se le ve desde un sentido social, sino si a mí me pasaría, pues entonces a mí me van a llevar a la cárcel, entonces mejor no porque… ¿verdad? Entonces esto es una actitud no muy adecuada de un legislador, pero también le quiero decir que generalmente sí le sucede también porque también son parte de la sociedad masculina. En este sentido nosotros reformamos también por petición en el Parlamento, hicimos una reforma a la ley de presupuesto para que el presupuesto fuera planeado con equidad de género. Quiero decirles que esta iniciativa fue aprobada, también tuvimos dificultades para que pudiera pasar.